¡No te vas a cojar! ¡Por fin! ¡Ajá, donas! ¡El Grandullón ha caído! ¡Gracias! ¡Eh, chica! ¿Sí? Creo que lo logramos. ¿Han muerto todos? ¡Ja, ja! No parezcas tan decepcionada. Más bien incredulidad. Comprobaré el vuelo. Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Pero, verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco. Y, ¿sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se bache. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Allá vamos. Perdón. He hecho. Ya está. Saldrás de esta. No. 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 ¡Oh, joder! Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Calma Venga Venga ¡No dejéis que pase! ¡Dios! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Mierda, huye! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Ya! ¡Venga, disparad al puto caballo! ¡Disparad ya! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Está huyendo a las cabañas! ¡Vamos, chico! ¡Eso no es una opción suya! James me dijo que es la chica de la universidad ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? ¡No sabía! ¡No sabía que era ella! Vamos a ver por aquí Vosotros Mirad la cabaña ¡No sabía que era la chica de 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 la chica Vale, ¿a dónde voy? ¿Dónde está Kati? ¿A dónde han ido? ¿Dónde está Kati? 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 ¡Venga! ¿Dónde está Kati? ¡Dónde está Kati! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No tienes, Eli Vale No te caigas al agua No te caigas ¡Ay, mierda! ¡Gracias! Este chisme me corta el paso Vamos allá Dios El camino de vuelta Aguanta, Joel Te encontraré ¿Es que lo que? Mierda Sí Busquémosla Debe estar cerca Un buen día ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, no. ¡Me la pagarás! ¡Serás cerdo! ¿Dónde estás? Miremos por aquí. Y tú, comprueba y... ¿Dónde está ese cabrón CT? ¡Hijo de puta! No quiero quedar atrapada. ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te mataremos, casa! ¡Hija de puta! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilidad! ¡Mantenerte con vida aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cómo te encuentras? ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ten! ¡Come algo! Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. No. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado. ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? No. Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros. Como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No. Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Med constantementeente. ¡Ah! ¡Ah! Joder. Cría estúpida... Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. Y ahora ¿qué les voy a decir? Ellie. ¿Qué? Diles a todos Kelly es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana ¡Eli! 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 ¿Dónde estás? ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? ¡Mierda! ¿Dónde están? Están por ahí. ¡Por aquí! ¡Están muertos, capullo! ¡Vamos! ¡No dejéis que os cobran! ¡Corre! ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¿Tú vienes conmigo? ¡Vamos! ¡Joder! ¡¿Qué quieres?! ¡Tú espera aquí! ¡Sí! Bueno... ¿La chica? ¿Está viva? ¿Qué chica? ¡Yo no sé nada! ¡Mierda! ¡Concéntrate aquí! ¡Aquí! ¡Ahora voy a partirte la rodilla! ¡La chica! ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡No! ¡En el pueblo! ¡No! ¡Ahora vas a señalarlo en el mapa! ¡Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale! ¡Señálalo! ¡Está ahí mismo! ¿Puedes verificarlo? ¡Pregúntaselo! ¡Vamos! ¡Te lo dirá! ¡No miento! ¡No miento! ¡Que te ven, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Para! ¡Para, señor Ikea! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Desentré el juego! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. ¡Pues parece más real que la hostia! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Joder! ¡¿Qué coño le pasa a esa gente?! ¡Vale! ¡Mierda! ¡¿A dónde vas, Ellie?! ¡¿Tú? ¡Tú o no! ¡No puede ser! ¡Mierda! 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 ¡Hemos oído tiros! ¡Infectados! ¿Qué? La chica está infectada y se ha escapado Mal asunto, ven Vale Mierda Mierda ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde? Están por todas partes ¿Por qué? ¿Por qué? Allá vamos. ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues venga por estas llaves. Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. ¿Qué rayos pasa? Ahí va. Oye, Ellie. Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. Ha estado mal, chica. Todo irá muy bien. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Es una pena. Ayú. 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 Tres. Ayú. Más lebringen. Gracias.